Bueno, vamos a dejar ahora los deportes y vamos a ir con más información, porque ya lo habíamos comentado al inicio del programa. Si usted quiere empezar con el pie derecho el 2018, todavía no lo puede hacer. Conozcan el siguiente informe, las más increíbles escábalas para recibir el nuevo año de la mejor manera posible. Vamos a ver el informe. La mayoría de estas personas atribuye lo bien que le puede ir el próximo año, de acuerdo al ritual que realicen el 31 en la noche. Bueno, tradicional, dice que son 12 uva, no, 12 uva, 13 uva. Arroz o trigo, se le ponen bolsita para que tengas plata. Uno mismo hace la suerte. La gente pide de todo, pero básicamente el amor es algo que siempre piden y obviamente tener suerte en el dinero, en el negocio, en el trabajo. De pie, mire. Y con las manos arriba. Eso. Que venga el 2018, con fuerza. Estas son las cábalas de año nuevo. De los peruanos. El 31 de diciembre, para la buena suerte, ¿qué haces? Quinoa, mucha quinoa en la mesa. ¿Qué haces con la quinoa? ¿Para qué sirve? La de coro abundancia. Hacemos la cábala de bañarnos con agua, con flores, agua de flores amarillas. ¿Y bañas en rosas? Sí, nos hacen bañar, no sé por qué. Nos bañamos primero. El baño ahí te lo tomas. Exactamente. Primero nos bañamos, tiene que quedar dos vasitos y esos dos vasitos nos amamos. Doce uvas. Pero ojo con las uvas que va a comer, que aquí la autodenominada bruja y hechicera Lucrecia Black nos da un datazo. Conseguir doce uvas frescas. Estas uvas no deben haber estado en la refrigera, ahora heladas y luego sin helar. No, arrancaras del racimo. A las doce de la noche, tú ingresas debajo de tu mesa principal y comienzas a comer uva por uva. ¿Debajo de la mesa? Debajo de la mesa. Como en la mesa es la prosperidad, la mesa es el alimento, es la unión, tiene una energía muy grande. A las doce de la noche del 31, aparte de perseguir el amor puro y sincero, los peruanos buscamos el dinero en las lentejas y otros granos. Le hago mi cama, arroz. ¿Arroz? Mi lenteja. ¿Ya? Le roceo en cada esquina de mi casa para que no me falte el dinero todo el año. Arroz o trigo se le pone en bolsita para que tengas plata. La lenteja por general, como es un producto de la misma madre tierra, tiene el poder y la bendición de tal. Los lunes se comen lentejas y da prosperidad, porque esto simboliza la riqueza económica. Echarse y rociarse como lluvia en la puerta de tu casa adentro para que venga el dinero a la casa. Van a coger el puñado de lentejas, la persona que lo haga tiene que tener muchísima fe en lo que va a hacer. Lo primero es que este año, 2018, yo decreto, llegue el poder a mí en el nombre de Dios Santísimo y se van a meter en el bolsillo derecho. Y el primero de enero lo sacan y lo van a meter en una bolsita verde. El 2 del 2019 lo tiran al mar. Y atención mi querido viajero, desempolve sus maletas y corra a comprar todas las escobas que pueda. Salí con mi maleta y hice dos viajes al exterior. Apenas empezó a las 12, me di la vuelta. En la noche a las 5 para las 12 salgo a recorrer todo chincha. Hay personas que salen y dan la vuelta a la manzana. Para que esto sea realizable, tienen que salir hacia la mano derecha, dar la vuelta a la manzana y regresar por la izquierda. ¿Quieren viajar? Denme un segundo. La escoba. Les voy a enseñar. ¿Eso no es para que se vaya a la visita? Van a coger y van a escribir sus deseos. Viaje. Van a meter por aquí los deseos de viaje. Salen, recuerde, pie derecho y no miran para atrás. Y ya se arrecontra piña. Lucrecia Black le tiene un extremo ritual para salir de viaje. Esto es la Santa Muerte. Lo que tiene es una imagen como un cóndor que es... Es un cóndor disecado, como ustedes pueden ver, pero a mí esto me sirve para hacer los rituales para viaje. Entonces, esto se coloca en el hombro, en la espalda de la persona y se hacen los rituales en la punta del Cerro San Cristóbal, en las noches, en las madrugadas. Este inicio del 2018, pruebe las cábalas que quiera, pero sobre todo repita una y mil veces. El año que viene, de todas maneras, la hago. Las cábalas están ustedes. Decreten por sus matrimonios, por su salud, por sus empleos y se acordarán de Vía Narango que el 2018 va a ser una berraquera. El champán es que te trae la suerte, te bañas con el champán. ¿Te echa el champán encima? Te bañas todito. Y la vas a la cara, las manos. Con ruda. O sea, señora, después de ese baño nadie la quiere saludar. De florecimiento. ¿De flores? Sí. ¿Se baña? ¿Con ropa o sin ropa? Sin ropa, pues. Sin ropa, claro. Y hacerse un baño en florecimiento. Tengo un señor que lo hace y... ¿Lo baña usted, lo baña? No, nos bañamos nosotros, yo con mi... ¿Se baña usted el señor? No, no, yo y mi señora. No, yo y mi señora. Y la trucita María que hay que ponerse. Ay, primo Nando. Ya lo sabe, pues, alguna de las cábalas para despedir este año y recibir el 2018 como tiene que ser.